¡Hola Beybladers! ¿Cómo están? Siguiente batalla Rock Tower R1 Contra Voltrip B2 Re-match Revancha Leritre ¡Au! Voy a tener que hacerlo todo de nuevo Ahora estoy muy bien Leritre Altos 6 puntos Vamos por allá Un punto para Voltrip 1 a 0 Sigamos 3-2-1-0 ¡Au! 3-0 Sigamos 3-2-1-0 Ay Lo voy a hacer mal 3-2-1-0 Leritre Ata 6 cuantas ganas no voy a hacer el Voltrio Empate 3-2-1-0 3-2-1-0 3-2-1-0 Ganando Voltrio Apunta para Rocket Nerud 1 a 3 3-2-1-0 Leritre 3-2-1-0 Ganando el Voltrio Ganando el Voltrio 3 a 1 2 a 3 Ay... 2 a 3 1 punto para derrotar por un giro 3-2-1-0 3-2-0 Va ganando el Voltrio 3 a 2 Ata los 6 puntos Oh Oh 4-3 Va ganando el Rotrio 3 a 2 Va ganando el Rotrio 3 a 2 Va ganando el Rotrio 3 a 2 Ata los 6 puntos 5-4 5-4 5-4 5-4 6-4 6-4 6-4 6-4 6-4 6-4 6-4 6-4 7-4 7-4 7-4 7-4 7-4 7-4 8-8 5-4 7-4 8-4 Vamos a hacer la ultima parte, tengo 3 puntos aquí Le di 1 a 0 Le di 2 2 1 2 3 2 3 3 4 5 2 2 3 4 4 5 5 5 5 6 6 7 7 8 9 9 11 12 12 12 12 12 14 15 15 15 15 16